¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigas, amigos, qué gusto estar con ustedes. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco y estoy muy, muy emocionada porque como ya les he compartido, estoy aquí en Cancún, Quintana Roo, participando en uno de los proyectos que a mí me gusta más hacer prácticamente año con año, que es la formación de instructores en formación neurolingüística. Sergio, Sergio Morelos Pérez, qué bueno que andes por aquí, Sergio Morelos Pérez. Yo les había pedido que me tuvieran paciencia con los horarios porque a veces entro a trabajar a las 10 de la mañana, a veces desde las 9 y bueno, le estamos moviendo, pero ya los extrañaba yo muchísimo y más porque el tema que vamos a ver el día de hoy. Hola, Mesías Soto Areli, un abrazo desde Cancún. Qué bueno que estés aquí, doctora. Lázaro Rocha, saludos maestra Ana desde Tepa. Saludos, Lázaro, que estés muy bien. Graciela Espinosa, gracias a todos por estar aquí. Voy a ver hasta dónde puedo llegar, vas a escuchar mucho ruido, vas a escuchar mucha alegría, muchas carcajadas. Gracias, como siempre, amo sus corazones. Y es una alegría impresionante que me apoyen con ellos. Gracias por sus likes. Irán Ibarra Velasco, te amo para siempre. Irán, por ahí te mandé un mensaje. Mercedes, bienvenida y nos veremos en la cumbre en unos días más. Qué gusto estar aquí. Estamos ahorita en un descanso y yo aproveché para venirme a hablar con ustedes a ver hasta dónde puedo alcanzar a compartir. Sergio, maestra, no puedo inscribirme al curso de instructores, pero nos vemos en la cumbre. Claro que nos vemos en la cumbre en unos días más, 9, 10, 11 de septiembre. Nos vemos en la cumbre aquí en Cancún, Quintana Roo, donde yo le estoy pasando de maravilla. Es un supergupazo que está aprendiendo muchísimo para aportar bastante con las herramientas de PNL. Mesías Soto, muchas gracias, maestra. Aquí te voy a ver la próxima. Bueno, no sé, Mesías, si sea aquí en Cancún o donde sea, pero nos vamos a encontrar. Cada vez que alguien me dice, maestra, tengo esta meta, tengo este sueño, nos vamos a encontrar. Es un alto porcentaje de que lo logra. Irán me dice, mamá, muy guapa. Muchísimas gracias, hijo, te amo con mi corazón. David, desde Nazca, Perú. Muchísimas gracias. Marisela, maestra, qué felicidad. Andaba desaparecida, Marisela, pero ya estoy aquí. José León, una maestra hermosa, la queremos. Muchísimas gracias por su paciencia. Y quiero compartirles lo siguiente. El tema del día de hoy nos dice, la cárcel de la perfección. Hay quien vive en la prisión de la perfección. Y vamos a ir hablando de ello. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando te exigues tanta perfección, es una cárcel, es una prisión autoimpuesta por ti. Y mira, te ocasiona muchos problemas. El perfeccionista todo el tiempo está lleno de planes. Pero ¿sabes qué? A veces tiene un problema. No los puede cumplir. Porque cada vez que inicia un proyecto, lo quiere entregar, lo quiere presentar los resultados y no puede. Y a veces lo presentan fuera de tiempo. Fíjate, qué ironía, qué paradójico. Que queriendo ser perfecto, quedas mal por una razón muy simple. Te piden el proyecto para el 10 de septiembre. Y es el 14 de septiembre. Y tú todavía estás afinando el último detalle y no lo puedes entregar. Porque todavía no está perfecto. De tal forma que queriendo ser perfecto, no puedes cumplir el proyecto, no puedes cumplir el plan. Fíjate cómo la perfección te puede afectar y te afecta en muchas áreas de tu vida. Graciela, qué gusto verla. Linda tarde también para ti. Saber, 11. Sandra, San, saludos. Siempre tan hermosa, hombre. Muchísimas gracias. Y César Luna Herrera, bienvenido. Entonces, fíjate lo que te voy a decir que yo sé. Quiero que te quedes esta frase. El perfeccionista conoce el logro, pero no conoce el éxito. Esto es, el perfeccionista obtiene resultados, pero no conoce el éxito. ¿Por qué no conoce el triunfo, el éxito? Porque aunque entregue bien algo, aunque lo felicite, aunque lo reconozcas, es tanto lo que quiere ser perfeccionista, que no lo disfruta porque siempre está diciendo, me faltó, es que no estuvo bien. Y él solito se lo dice. Roy, Jalisco, por ahí me enteré que hubo alguna situación con tu mami. Bendiciones y muy pronta salud y recuperación. Entonces, ¿qué hacen los perfeccionistas? A ver si te vas ubicando para que te des cuenta si eres perfeccionista o no eres perfeccionista. Son rígidos, son inflexibles y esta rigidez y esta inflexibilidad se manifiesta mucho en sus relaciones, pero afecta sus relaciones familiares, con los amigos, con la pareja, con los hijos, porque les exige una perfección que además, déjame decirte, que no tienen. Y si tú eres perfeccionista, déjame decirte, que no vas, y que además, déjame decirte, hasta presumes, es que yo soy un perfeccionista, es que yo soy una perfeccionista y nunca vas a llegar. Hay una diferencia entre la excelencia y el perfeccionismo. Si tú conoces a alguien que sea perfeccionista y que se siente orgulloso de serlo, pásale este video, compártelo este video, porque le vas a mucho bien reflexionar que la perfección no existe, que no la puedes alcanzar, que te lastimas a ti y lastimas muchísimo a los demás. El perfeccionista invariablemente se muestra frío, indiferente con los demás, exigente con los demás, y nada, nada le es suficiente. Si a un perfeccionista lo invitas a un lugar, le va a encontrar un defecto. Si a un perfeccionista le entregas un trabajo, le va a encontrar un defecto. Y yo te pido, evita engancharte con las actitudes del perfeccionista. Tú entrega tu trabajo, tú relacionate bien, haz tus cosas. Y ante esas exigencias, tú puedes negociar, pero nada, nada le va a hacer suficiente. Roy, señora hermosa, gracias por sus bendiciones y saludos. Moni Londoño, bienvenido. Del G2 Moni Londoño. Entonces, son exigentes con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. A todo el mundo le exigen. Y mira, ponte por favor a revisar a un perfeccionista, a una perfeccionista, y date cuenta que no son tan perfectos como se creen. Y te voy a dar una noticia del perfeccionista. Sufre tanto con sus errores, se atormenta tanto con sus equivocaciones, que si tú cometes una equivocación de este tamaño, el perfeccionista la va a ser de este tamaño, muchísimo más grande, evita engancharte. Un perfeccionista es el típico compañero de trabajo que se la pasa dirigiendo todo, y que ellos piensan que la única opinión correcta es la que ellos tienen sobre cualquier asunto del que se trate. Dice, Moni, yo no soy perfeccionista. Qué bien, Moni, que no seas perfeccionista. Rosalba, hola, hola, qué feliz de escucharla. Ay, sí, Rosalba, con este cambio de horario que puse hoy. Pero bueno, les había pedido paciencia en estos días. Los perfeccionistas te estaba diciendo, hay una expresión que me da risa, pero se portan como pollos sin cabeza. Han visto cuando a un pollito le cortan la cabeza, corren para un lado, corren para el otro lado, corren para todos lados queriendo alcanzar a hacer todo. Y te decía hace rato, a veces no terminan nada. Suelen ser muy hirientes, porque así como se castigan a ellos mismos, castigan a los demás. Y te insisto, nada es suficiente. Y un perfeccionista va a exigir de ti algo que a veces él no tiene. Hay una historia, una anécdota, un relato que platican de Mahatma Gandhi y esto se llama congruencia, no perfección. Qué hermoso poder seguir aprendiendo, dice Sonia Pedrano. Una mamá llevó a su hijo, su hijo estaba pequeño, y lo lleva con Gandhi. Y le dice, por favor Mahatma Gandhi, dígale a mi hijo, por favor dígale a mi hijo, que no coma azúcar, porque le hace daño. Él es diabético y yo le digo que no coma azúcar y no me hace caso. Y sufro mucho por él y me preocupa mucho por él. Y yo sé Mahatma Gandhi, que si usted le dice que no coma azúcar, él lo va a hacer porque usted lo admira mucho. Y le dice Mahatma Gandhi, le dice, muy bien, ahora no puedo hacer nada por su hijo, pero por favor tráigamelo dentro de 15 días. La señora se va, hace sus cosas y como Mahatma Gandhi le había prometido que lo iba a recibir, a los 15 días regresa la señora con su hijo. Gandhi lo mira a los ojos al muchacho y le dice, deja de comer azúcar porque te estás haciendo daño. ¿Por qué no le dijo esto desde el primer día si era tan fácil? Y se lo viene a decir dos semanas después. Usted solamente le dijo, chico, deja de comer azúcar porque te va a hacer daño. ¿Por qué no le dijo eso hace 15 días que estuvimos aquí por primera vez? Y Gandhi le respondió, porque hace 15 días yo consumía azúcar. Y lo mismo decimos del perfeccionista. Tiene unos estándares tan altos que él no cumple y que está exigiendo que cumplan los demás. Si eres un papá o una mamá perfeccionista, vas a exigir hijos perfectos, hijos de 10. Y tú no eres papá de 10, ni eres mamá de 10. Hola, Luz Gutiérrez, Rusalba, y yo orgullosamente alumna de la Escuela Superior. Qué bueno, hola, Mili, hola, Astrid. Si traes estas actitudes de perfeccionismo, de estar exigiendo a los demás, de estarte exigiendo a ti mismo, vas a sufrir muchísimo. Me gusta mucho, me encanta, ya te lo he compartido, esta máxima que dice progreso, no perfección. En la vida vamos aprendiendo. Ya hasta el día que te vayas a beber al cielo, yo te aseguro que en más de alguna ocasión te vas a equivocar. Porque somos seres humanos aprendiendo. Somos seres humanos en evolución. Susana, hola a todos. Un abrazo. Ana Luz, ¿qué tal? Sucio, un abrazo también para ti. Y Roy nos comparte la perfección. Es su gran imperfección. Así es, Roy. Luz Gutiérrez, hola, hola, Astrid. Saludos, maestra hermosa, desde Perú. Miras, Astrid, cuánta gente de Perú tenemos aquí en el curso de instructores. Yo me despido porque prácticamente ya se va a acabar el descanso, pero seguiré estando contigo y compartiéndote más de lo que estamos haciendo aquí en Cancún, Quintana Roo. Así que recibe un abrazo con mucho, mucho cariño de mi parte. Como siempre, deja de lado la perfección. Si conoces a alguien que sufre por ser perfecto o que estás... por querer ser perfecto, no porque sea. Hola, Ana Lorena. Si conoces a alguien que sufre porque quiere o porque cree ser perfecto, compártelo este video. Y si está haciendo sufrir a los demás por sus perfecciones que nunca va a lograr, por favor, compártelo este video. César, bienvenido. Doris, Toal, bienvenido. Y Ana Lorena, buenas noches. Sí, ya son noches. Tenemos diferencia de horario. En cuanto yo pueda, les voy a enseñar para los que han estado aquí en Cancún, que se acuerden de este maravilloso y extraordinario lugar. Y para los que no lo conocen, que vengan a conocer Mili. Cariños, querida maestra, qué alegría encontrarla hoy. Ay, sí, les estamos platicando que ando muy atareada con los horarios, pero qué gustazo habernos podido encontrar. Así que recuerda que tenemos una cita. Hoy voy a decir nada más que tenemos una cita porque no sé a qué hora nos vamos a encontrar. Gualupita, hola, qué buena escucharla. Muchas gracias, maestra. Dios le bendice. Y yo también les deseo bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias y salte, libérate, escápate de esta cárcel de la perfección que ha sido autoimpuesta por ti. Y mira, mejor dedícate, relax, búscale excelencia, búscate las cosas muy bien. Sin embargo, aléjate de la perfección. No hay parejas perfectas, no hay hijos perfectos, no hay compañeros de trabajo perfectos. No encontramos gente perfecta. Encontramos personas que como tú y como yo queremos ser mejor. Creo que ya escucharon por ahí el grito de comenzamos y yo regreso con mi grupo. Les mando muchísimos saludos y recuerden que tienen una cita.